Buen sentido. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Saori. Cuéntanos de esto que tú nos presentes. Bueno, hoy vamos a hablar, cambiando de tema un poco y para relajarnos también, sobre los gachis que se han venido presentando todavía en el CES. Ustedes saben que todos los años, a principio de enero, se celebra la gran Feria Tecnológica en Las Vegas. Y todavía hay algunos gachis que han sorprendido a muchas personas. Desde un urinario que se coloca en el inodoro para poder de esta manera saber si hay una infección. Entre otros detalles, a través de la orina, así como una puerta que tiene todo. Cerradura, cámara, o sea que cada día más la tecnología nos va a ayudar a estar más seguros, pero también en la parte de la salud a monitorearnos. Veamos los detalles a continuación. Iniciamos nuestro recorrido tecnológico con los gachis para el hogar más originales y sorprendentes del CES 2023. En esta ocasión iniciamos con la nevera que ha captado la atención de todo el mundo. Este frigorífico de cuatro puertas dispone de cuatro paneles LED, uno para cada puerta, cada uno capaz de reproducir 190.000 combinaciones cromáticas diferentes. Además, posee un altavoz integrado en la parte superior para reproducir música. Es posible sincronizar el color de las puertas con las canciones reproducidas, emulando a una especie de ecualizador que cambiará de tonalidad al ritmo de la música. Pero ese espectáculo de luz y de color también tiene utilidades más allá, como avisar si nos lo hemos dejado abierto o iluminar el camino en medio de la noche. Pasamos a Samsung, que también no se queda atrás en el tema de la cocina y ha presentado un horno especial con una cámara interior e inteligente. El Vespo es capaz de reconocer el plato que se está preparando y en función de esto recomendar la temperatura, el tiempo y el modo apropiado para preparar ese plato tan agradable para la familia. Y por si fuera poco, la tecnología también lleva un secreto y se llama el urinario que analiza nuestra orina para determinar niveles de cetonas, pH, azúcar, problemas nutricionales, lo que ayuda a detectar posibles infecciones. Se trata de WeThin U Scam, conectado a la aplicación de WeThins, desde donde visualizar todo es posible diferenciar la orina de los distintos miembros de la familia, así como distinguir la orina de otro tipo de líquidos. Y finalmente, otra que nos dejó con la boca abierta es la puerta inteligente Mazonite Power, porque instalar en la puerta una cámara y una cerradura inteligente cuando puedes tener una puerta con todo, de eso se trata. Esta puerta inteligente incorpora la iluminación LED, un videotimbre Ring Durl Bell Cam, una cerradura Yale Smart Lock y otros accesorios como una batería extra para cuando se va la luz, un combo que deja el resto de puertas obsoletas. Gracias por acompañarnos en Tecnología Matinal. Durante todo el año veremos también algunos proyectos que todavía no han salido a la luz, que todavía son esos mismos proyectos y que podremos ver ya a la venta y de ahí, en lo adelante estaremos presentándoselo para que usted, si le interesa uno de esos gadgets, pues pueda adquirirlo. Señores, es todo de mi parte. Ahí lo que hay que tener cuidado es que no vayan a montar la cerradura al revés. Bueno, ay Dios mío, Wendy, vamos contigo y el resumen de noticias del día de hoy.